¿Viste el anuncio de los nuevos juegos y la película de Silent Hill y te quedaste lleno de dudas? Porque fueron muchos anuncios y un poco confusos. Bueno, no te preocupes porque en el video del día de hoy te voy a explicar todo. Exclusividades temporales, fechas, consolas y además te voy a dar mucha información que no se dio el día de ayer y que va a ampliar el conocimiento de tu cerebro. Me quedé, estaba improvisando y me quedé. Así es porque los de Konami se dignaron a hacer por fin un evento y a revivir el Silent Hill, la icónica franquicia de videojuegos survival horror que Konami tenía olvidada en el cajón de los recuerdos. Y en este evento que realizaron los de Konami, bueno, hubo mucha información y algunas cosas quedaron claras y otras no tan claras. Por eso hago este video para explicarte todo, todito y que entiendas de arriba a abajo, de pe a pa, lo que se presentó, cuándo va a salir y todo lo demás. Pónganle like al video, suscríbanse los nuevos porque he dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar. Y comenzamos con lo más flojo de la presentación y quizás fue lo de la película de Silent Hill. Y digo lo más flojo porque en realidad no tienen nada, solo arte conceptual del film y recién están comenzando con esta nueva película. Y te cuento, esta nueva película que se va a llamar Return to Silent Hill, o sea, Volviendo a Silent Hill, va a estar dirigida por Christoph Gans, el mismo que dirigió la película de 2006. Y al igual que en esa ocasión en 2006, esta nueva película de Silent Hill va a revivir los sucesos de Silent Hill 2. Pero obviamente con más producción y más presupuesto. Aparentemente esta película nueva no va a ser una continuación directa de la primera película de 2016, sino más bien una especie de remake. Aunque no lo dejaron del todo claro porque evidentemente recién están comenzando con el proyecto y recién ahora están planeando la película. Así que habrá que esperar un poco más para tener información más precisa sobre los temas que va a abordar la película y si va a tener alguna relación con la de 2006 o la va a descartar totalmente. Para ver la peli, bueno, seguramente vamos a tener que esperar dos o tres años porque recién está en pañales. Lo que no está tanto en pañales, pero de todas maneras no mostraron mucho, es el primer juego de Silent Hill del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el Silent Hill Town Fall. Un videojuego del cual, bueno, no tenemos demasiada información, pero algo pudimos ver y algo pude investigar al respecto. Este juego está siendo publicado por Annapurna Interactive, quienes suelen editar juegos de diferentes estudios y siempre de géneros bastante particulares que suelen estar enfocados en la narrativa, o sea, en contar historias. Y al parecer, este nuevo Town Fall de Silent Hill va a ser eso, una especie de aventura gráfica, juego narrativo centrado en la historia y en el lore de Silent Hills 1. De este juego no comentaron fechas, no comentaron plataformas, ni mucho menos. Así que vamos a tener que esperar un tiempo para saber en qué plataformas va a salir. Yo creo que este título va a ser para todas las plataformas. Y no creo que vaya a ser una exclusiva temporal, ni mucho menos, porque si no ya lo hubieran dicho. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Recuerden que una exclusiva temporal no se cierra de la noche a la mañana. Y por lo general, tanto Microsoft como Sony, para tener una exclusiva temporal, invierten previamente en el desarrollo del título, en la promoción, la publicación y demás. Si este juego no dice exclusiva temporal o algo así, probablemente no se convierta en una exclusiva temporal y sea para todas las consolas. ¿Y por qué digo todas las consolas? Porque el estudio que lo está desarrollando y Anapurna Interactive no desarrollan videojuegos super mega triple A's de mega graficazos que solo vayan a salir en la nueva generación de consolas. Son más bien estudios enfocados en desarrollos un poco más independientes y demás. Si bien tienen juegos grandes, están enfocados en el desarrollo, digamos más, de juegos pequeños. Vamos a tener que esperar igual. Luego tuvimos el anuncio de otro juego llamado Silent Hill F. Un juego bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados Konami con Silent Hill. Este juego al parecer va a contar una historia original inspirada en Silent Hill y no sabemos de qué manera relacionada con los juegos originales. Y digo que no sé de qué manera porque hasta donde yo sé, Silent Hill no está en Japón. Y este juego al parecer transcurre en Japón o en alguna parte de Asia. Perdonen si no soy experto en identificar arquitectura japonesa. Este juego está siendo desarrollado actualmente por el estudio Neopart, que es un estudio tailandés. Que lo último que desarrolló fue el multijugador de Resident Evil Village llamado Reverse. Que actualmente no salió y que pronto va a salir con la edición Gold de Resident Evil Village. Pero ese es otro tema. El concepto del trailer que estamos viendo está muy bueno. Aunque me genera dudas y no sé hasta qué punto esto está relacionado con Silent Hill. O pues merece que se llame un Silent Hill. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Este título sí podría llegar a tener pinta de juego Next Gen. Y se podría especular con que solamente salga en PlayStation 5 y en Xbox Series. Aunque todavía no lo tenemos confirmado. Ni tampoco tenemos confirmada fecha de salida. Aunque se especula 2024. Pero estas son especulaciones y nada más. Luego tuvimos la presentación de Silent Hill Ascensión. Y aquí hay mucha confusión. Así que te lo voy a explicar claramente. Esto no es un juego. Es una serie interactiva en tiempo real. O sea, es una serie que se emite en tiempo real. Y no que están todos los capítulos ahí para que los veas todos juntos. Como en Netflix, en Amazon o en un servicio. Esto se va a emitir en tiempo real al estilo televisión. Al estilo streaming. Pero la principal diferencia que va a tener con una serie común de la televisión. Es que va a ser una serie interactiva en el que todos los espectadores que estén logueados en la plataforma de Silent Hill Ascensión. Van a poder decidir sobre los sucesos que están pasando en la serie. Y van a poder determinar qué camino va a tomar un personaje. O qué es lo que va a suceder en la serie. Se entiende, ¿no? Una serie interactiva en la que miles de espectadores vamos a estar viendo y vamos a estar decidiendo y votando qué es lo que se va a hacer. Eso está directamente enfocado en captar público que ve streams y streamers que interactúan con su público. Directamente va por ahí. La cuestión es que dijeron algo muy interesante. No hay reinicio. O sea, la historia se va a empezar a contar. Nosotros vamos a decidir lo que va a pasar. Y lo que pasa, pasa. Y no hay vuelta atrás. Y eso está buenísimo. Porque nos va a dejar con la intriga de pensar, de saber qué hubiera pasado si se escogía otra opción. O esa pequeña rabia que te da decir Ah, güey, está escogiendo la opción que no es, güey. ¡Se va a morir! Y se murió. Y se marchó. En la web oficial de Ascensión hasta el momento que estoy haciendo este video no hay mucho para hacer más que suscribirse al newsletter. Así que también vamos a tener que esperar más tiempo para saber. Lo que sí sabemos es que esta serie va a emitirse en julio de 2023 pero no sabemos a través de qué plataformas aunque seguramente en la página luego lo van a poner. Así que les voy a informar cuando sepamos. Y por último tenemos Silent Hill 2 Remake. Y aquí hay mucha gente que se anda preguntando por qué escogieron el Silent Hill 2 y no el 1 para hacer la remake. Bueno, te cuento porque por primera vez en mucho tiempo Konami fue inteligente y decidió escoger el juego más icónico de la saga y el más representativo no solo a nivel de personajes sino también a nivel de ventas. Porque Silent Hill 2 además de haber sido la inspiración para la película de 2006 es el Silent Hill más popular y es una de las historias más conocidas por el público común digamos por los que no están adentrados en los videojuegos de Silent Hill. Además que la nueva película que se va a lanzar en conjunto con este juego también está inspirada en Silent Hill 2 así que me parece que es una decisión inteligente que tomen este juego y basen toda la estrategia de publicación en este juego. O sea, apostaron por el juego con más posibilidades de que todo salga bien. Bueno, Silent Hill 2 Remake va a ser directamente una remake. Van a rehacer el juego conservando la historia y los personajes. Lo bueno es que los desarrolladores originales de Silent Hill como el Team Silent como Akira Yamaoka el que hizo la música original o Masahiro Ito el que diseñó los personajes originales están implicados en el desarrollo de esta remake. Lo malo es que esta remake está siendo desarrollada por Blue Bear Team los que desarrollaron The Medium que no son un equipo de desarrollo malo ni un equipo de desarrollo joven ni mucho menos pero sí que es verdad que tienen desarrollos que están enfocados principalmente en la narrativa y no tanto en el terror o en el survival horror. Porque The Medium, recordemos más allá de que te guste o no te haya gustado el juego no es un survival horror es más bien una aventura en tercera persona con un ambiente terrorífico y no mucho más. Ahora, si me preguntan a mí si van a salir más remakes de Silent Hills bueno, les cuento que desde Konami dijeron que es posible y que de hecho está en sus planes seguir haciendo remakes del Silent Hills pero por el momento van a comenzar con este que solamente va a salir en PlayStation 5 en lo que respecta a consolas durante 12 meses o sea, sale el juego los primeros 12 meses solo va a estar en PlayStation 5 después llegará a otras consolas o no llegará no lo sabemos a ciencia cierta pero los primeros 12 meses van a ser de PlayStation 5 aunque también va a salir en Steam desde el día 1 o sea que podrás jugarlo en PC o en PlayStation 5. Les leo algunas declaraciones interesantes antes de continuar. Me pones las declaraciones aquí, güey aquí por favor. Crearemos nuevos juegos para la saga junto a aquellos que fueron parte de Silent Hill pero también con creadores que adoran la franquicia dijeron desde Konami dando a entender de que están trabajando con los creadores de Silent Hill y que hay implicados profesionales que desarrollaron los primeros juegos para que nosotros no tengamos miedo de que la remake vaya a ser un asco expandiremos nuestras colaboraciones y ampliaremos el mundo de Silent Hill junto a equipos de todo el mundo que adoran la saga dijeron los de PlayStation dando a entender que en el futuro podría haber más juegos exclusivos o por lo menos exclusivos temporales de Silent Hill con PlayStation. Por encima de todo junto a los fans de siempre de Silent Hill y a los que bueno van a llegar elevaremos la saga Silent Hill a nuevas alturas. Agregaron los directivos de Konami Película Remake Serie interactiva Nuevo juego con el Silent Hill F y juego narrativo Cinco cosas diferentes Bueno y mucho merchandising anunciaron los de Konami o sea le están disparando a todos los patos que se le pueda disparar para ver a cuál le atinan no está mal una de esas cinco tienen que salir bien una quizás dos tres y si tenemos mucha suerte cuatro salgan bien cinco va a ser como que pedir la perfección dato de color en todo esto Christopher o Christoph Gans el director de la peli fue el que se acercó a Konami a pedir que hagan la siguiente película o sea esta Bloober Team fue el que se acercó a Konami para pedir hacer el juego Neo Bard fue el estudio que se acercó a Konami para pedir hacer este Silent Hill F y desde Konami dijeron que llevan años recibiendo estudios y profesionales que quieren hacer series cómics películas juegos y demás cosas pero a ellos no les interesaba ¿por qué? no sé no les interesaba y ahora decidieron que sí bueno ahora no en realidad esto fue hace dos años más o menos si calculamos dos o tres años o sea imagínense la cantidad de estudios y desarrolladores y demás cosas que se acercan para decirles wey hacemos Metal Gear hagamos algo con Castlevania hagamos algo con los de Konami están como no sé al rato ¿por qué? no sé no los entiendo la cuestión es que si es un momento para estar felices si es un momento para estar contentos se acabaron los rumores de Silent Hill se acabó un tema de conversación y se acabaron temas para los videos bueno ahora vamos a hablar de novedades de Silent Hill es un momento para estar felices para estar contentos es un buen momento para el gaming vamos a tener muchas experiencias casi todas las podemos disfrutar todos los jugadores está bien que el nuevo Silent Hill va a ser exclusivo temporada de Playstation 5 pero en una de esas termina llegando a Xbox Series al plazo de un año o quizás no como pasó con Final Fantasy 7 Remake que era exclusivo temporal y todavía nunca llegó no lo sabemos más allá de eso saben que esas polémicas esas cosas me interesan muy poco más allá de eso es un buen momento es un buen momento de todas maneras no nos desesperemos por un juego de Bloober Team todo bien pero The Medium ay Dios The Medium es un Medium no sé qué piensan de The Medium pónganmelo en los comentarios pónganme cuál es el anuncio que más les emociona y qué otra saga debería revivir Konami Metal Gear en los comentarios que yo voy a estar leyendo y respondiendo por supuesto suscríbanse al canal si no se habían suscribidicido y pónganle like al video que no cuesta nada gente besazo nos vemos la próxima me voy me voy a Twitter a trolear a todo el mundo a poner PlayStation 5 es un exclusivo porque la gente se lo toma en serio no sé por qué ¡Suscríbete al canal!